Paso a paso, el puerto de San Vicente ha conseguido incluirse dentro de la mancomunidad de la Vía Verde, un proyecto para fomentar el turismo en La Jara, que sigue creciendo y con el que esperan atraer muchos visitantes. Nos ha venido muy bien porque en vez de seguir por los túneles, va a empalmar a través de la cañada real leonesa y vías pecuarias hasta Logrosa, empezando por Alía y Guadalupe, o sea, vamos a pasar ya a la zona de Extremadura, por lo cual van a ser bastantes kilómetros de Vía Verde. La Vía Verde es un trazado de ferrocarril que nunca llegó a funcionar y que se ha convertido en la mejor opción para el turismo rural o lo básico de la comarca. ¿El recorrido se puede hacer? Se puede hacer, hasta la vía se puede hacer muy bien, muy bien, muy bien, todos los carreteros hasta el puente de la vía. ¿Y a usted qué le parece que haya entrado ya dentro de la mancomunidad de la Vía Verde? Pues muy bien, me parece muy bien porque va a traer muchas cosas buenas, que es lo que queremos, que venga gente al pueblo. Precisamente por donde vamos es la vía que conecta el puerto con la estación, ¿verdad? Sí, afirmativo, este le llamamos el Camino La Mina, que viene desde la estación, donde vamos a ir ahora y con esta va a ir a conectar con la pasarela para ir a Camino Extremadura. ¿Cuántos kilómetros son, más o menos? Pues unos siete kilómetros. Un camino que hoy el puerto de San Vicente ha vuelto a abrir para dar a conocer puntos históricos como este. Creo que a Eduardo le hace especial ilusión que esté el puerto de San Vicente dentro de la mancomunidad, porque usted estuvo trabajando precisamente aquí, ¿no? Sí, estuve trabajando aquí en el 61, en unos tres meses más o menos. ¿Para hacer esta vía que nunca se utilizó? Nunca, digo, felicidad. ¿Y para el puerto de San Vicente qué significa entrar en la mancomunidad? Pues yo creo que va a ser todo beneficio. Primero porque la población que tenemos en Puerto de San Vicente es gente muy mayor. Entonces yo creo que va a aportar juventud, que los jóvenes quieran venir más al pueblo. Y va a ser, yo creo que se van a crear puestos de trabajo. Seguimos la senda del ferrocarril y llegamos hasta La Estrella, hoy también incluida dentro de la mancomunidad. Y Agustín, aquí en La Estrella partiríamos desde esta zona tan bonita, ¿no? Que es la iglesia. Sí, efectivamente. Aquí es donde la carretera va hasta Fuentes. Y Fuentes justamente pasa Fuentes y está la estación de Fuentes, o sea, de la vía verde. Podríamos hablar que este es el punto de partida para los que no hayan venido aquí. Efectivamente es el punto de partida porque además hay indicadores donde lo señaliza bien. Y aparte de eso es donde la gente normalmente la costumbre que tiene es siempre ir por la misma carretera. Sobre camino asfaltado, los vecinos nos muestran la ruta que nos llevará hasta La Estrella. Más de 5 kilómetros que podemos recorrer a pie o en bici, una vía por la que sus vecinos han luchado durante muchos años. Pues la verdad que yo llevo de vuelta un bici como alcalde aquí y mi meta era eso. En querer entrar en la vía verde porque nadie se preocupó, desde luego, de que nosotros estuviéramos aquí. Cuando yo siempre he creído que nosotros teníamos derecho a estar y bueno, pues a base de hablar con los compañeros y de luchar por estar aquí dentro, pues al final se ha conseguido lo que al principio era de justicia. Y aquí en la vía verde las estrellas de Lobos suenan y muy bien, porque tenemos unas castañanas hechas del monte. Sí, sí. Aquí se cogen las piedras porque no había otras cosas. Entonces aquí en la vía verde hay mucha pizarra. Y al haber mucha pizarra, pues es muy fácil encontrar dos piedras para poder tocar las castañanas. Los municipios de Puerto de San Vicente y La Estrella hoy caminan de la mano en esta lobanda dura.